Ya tenemos Foodmas en FIFA Ultimate Team Por ahora no es que hayan sacado algo increíble La verdad es que la comunidad está bastante enfadada Si seguís la comunidad en Twitter Toda la comunidad de FIFA está bastante enfadada Con lo que es Foodmas Hasta ahora no ha salido gran cosa Pero bueno, ha salido un skiller Ha salido un skiller y yo me lo tengo que hacer Que es Douglas Costa Aquí podéis ver la carta de Douglas Costa 3 de pierna mala, 5 de filigranas Obviamente tampoco le han hecho un upgrade Tan grande como para hacerse esta carta No sé, vamos a probarla A ver si merece la pena Ya que son yo creo que más de 150.000 monedas Más o menos alrededor Y no te dan ningún sobre ni nada O sea, no sé yo si merecerá la pena La verdad, pero bueno Quería traeros un vídeo Si salen más skillers así interesantes Pues intentaré traerlos al día siguiente Ya que cuando estáis viendo este vídeo Pues todavía está disponible este Douglas Costa Y muchas veces me preguntáis si merece la pena o no Los jugadores que salen en SBC Así que voy a intentar que cada vez que salga uno así Skiller Pues os lo traeré al día siguiente Y podéis ver si merece la pena o no Y ojo aquí, qué bonitos los colorillos Y nada, vamos ya a darle Que quiero probar a este Douglas Costa Pues bien, comienza el partido Vamos allá A ver qué tal funciona este Douglas Costa Este año lo he probado poquito Es que esas 3 de pierna mala Uff, me drogan en el pecho, eh No os voy a engañar Pero bueno A ver si merece la pena esta carta O sea, en cuanto ha salido Ya me la estaba haciendo Con cosas que tenía en el club No me ha costado nada Porque tenía muchas medias, ¿vale? Muchas cosas en el club Y no me ha costado nada Pero no sé yo si merecerá la pena Sinceramente ¡Qué bien! Alguien me explica Qué ha intentado hacer O sea, fallarla, ¿no? Fallarla, o sea, lo has hecho genial Pero vaya tela Qué bien Qué bien Qué bien, no, no Qué golazo, vamos Pensaba que le iba a fallar Qué golazo Douglas Costa No está mal No está nada mal este gol, eh Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado De verdad, me ha gustado A ver si podemos ver la repetición Hostia, la tecnología Por cierto, la llevación mola bastante Ahí le da en el hombro Venga, por favor, la repetición Vale, no ha estado mal La ha tirado ya ajustada O ya ha salido bastante bien Primer gol con Douglas Costa No sé, sensaciones así Primeras impresiones No me gusta mucho, sinceramente No No es mi skiller favorito Por ahora, vaya Gol ¿Por qué no mete De primeras, tío? Que había hecho una buena jugada Patinaje artístico Se la devolvemos Eso es Qué bonito No Pero Pero no me hagas O sea, para eso no me hagas nada O sea, que me la quiten Muy fuerte Chuta Bueno, la jugada en sí no está mal No sé Se me ha ocurrido ahí Una jugada Para Para Otra ocasión que tenga así parecida Se me ha ocurrido algo A ver si luego puedo intentarlo ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! O sea ¿Qué? Perdón ¡Vamos! ¡Ay, la hostia! Vale Vale Me parece bien No sé cómo he marcado este gol Sinceramente No tengo ni idea Cómo he marcado esto Porque lo he hecho por las risas Yo pensaba que bueno Iba a tirar Y la iba a mandar o fuera O el portero La iba a parar muy fácil O que iba Pues ya sabéis El autoblock este Que hay este año Pero oye Que la ha marcado igual Magnífico Y bueno chicos Acaba el partido Vamos a por otro Bueno chicos Me han dado un sobre De jugadores top de oro Por bueno Por los desafíos estos Del pase de temporada este Así que no sé Voy a abrirlo aquí con vosotros A ver si tengo suerte Y queda esto chulísimo Sí, chulísimo Gracias a Sport Por tu regalo De Navidad O sea Me he portado bastante mal Pero bueno Aún así me dais La corona Horrible Bueno chicos Nuevo partido Vamos allá A ver si conseguimos Marcar más golazos Con Douglas Costa Que por ahora No ha ido nada mal Uff Ha sido cañito Eso Espero que sí vamos Vaya da igual Porque no ha sido ni gol Era precioso Por favor Oh Vamos No No Qué mano ha sacado Qué mano ha sacado Por favor Vamos, vamos, vamos Corre, 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 corre Guau Perfecto Perfecto No 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 Pero por qué no ha seguido saliendo con el portero No No te creo Chilena Joder Joder Qué lamentable Brutal Y le he fallado Le he fallado Pero joder Había sido precioso La verdad Mételo Gracias Gracias Douglas Costa Menos mal Conseguimos marcar un gol Porque joder Me estaba picando ya con este En este partido De verdad No sé A ver Supongo que Mira Es FUT Champions Estoy grabando esto el domingo Justo cuando ha salido esta carta de Douglas Costa Y va fatal Va fatal los servidores Y va fatal todo Pero bueno Acostumbrado uno ya La verdad Ay El pan de cada día chicos No 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 se puede Fállalo tío Es que pasó hasta Hasta de meterlo Bueno Eso te lo llevas ahí De papá noel De gratis Madre mía Este rival La verdad es que me ha puesto Bastante nervioso Porque las últimas jugadas Ha empezado a hacer El subnormal Vamos Vamos No Tío Casi Casi Era muy difícil Estaba A ver Estaba bastante lejos Vale No No es de pay Pero bueno Se ha intentado Estaba muy lejos Si no hubiera estado El defensa Quizás No sé No sé yo No sé yo Pero bueno Se ha intentado Chicos Se ha intentado Si quieres ver un gol así Tenéis un vídeo Que hice con Depay Que marqué ese gol La verdad Bastante chulo Uff A mi me la jugué La verdad Sigue No Un poco de falta O algo No Tira perfecto Le ha dado con la mano Al balón No Ay por favor Douglas Costa ¿Vale? Douglas Costa Futmas Señores Madre mía Futmas Joder Chicos Os diría muchas cosas Sobre lo que es FIFA ahora mismo Para hacer regates Y demás Tengo que jugar Tengo que jugar en amistoso Porque ya sabéis Siempre lo cuento Que es muy difícil Aún así en amistoso La gente me juega De la manera más Cerda posible Y demás Tengo que hacer un día directo Para que veáis Pues como es cada partido mío Jugando en amistoso Que bueno Igualmente lo veis Lo podéis ver aquí Y nada Sinceramente Douglas Costa No sé yo Si merece mucho la pena Si tiene muchas cosas en el club Y os gusta pues La serie A Douglas Costa Y demás ¿Por qué no? O sea Ya os digo No es un jugador Que vaya a utilizar mucho Sinceramente A no ser que No sé 11 skills contra el mundo Si es que lo hago alguna vez O así algún Equipo que me haga de la serie A A lo mejor lo pongo ahí Pero no sé No me ha gustado mucho No va a ser mi skiller favorito Porque le falta mucho físico De verdad Se la roban muy fácilmente Y eso Para hacer skills Es un poco jodido La verdad Y nada chicos Decidme en los comentarios Si os habéis hecho A este Douglas Costa Si creéis que merece la pena O no Y nada Yo me despido Me voy Adiós